hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy voy a estar desmintiendo un pastel de chocolate que vi que me llamó mucho la atención la portada que decía sin huevo sin harina sin azúcar sin cacao sin manteca y dije no puede ser cierto y si chicos hay cuando vi este pastel si llevaba harina llevaba leche o huevo y azúcar pero ahí está el truco este pastel solamente es con galletita y leche o sea que vamos a hacer un bizcocho de galletas ya yo quiero ver cómo esto va a quedar a ver si esto va a salir si de verdad esto va a funcionar siguiente paso que hace es triturar todo y luego agrega leche caliente y luego y luego coge una mini primer o trituradora de mano y vuelve y tritura más las galletas porque ella dice que necesita que las galletas estén bien trituradas para que el pastel pueda quedar bien ok pero yo no entiendo por qué ella hace todos esos pasos y con la licuadora podemos hacer eso claro que sí yo lo voy a estar haciendo así con la licuadora así que y chicos lo que estoy haciendo es quitarle el relleno a nuestras galletitas y con esto vamos a hacer pero esto me va a quedar bien yo sé que sí que me va a quedar bien y dos cucharaditas y me vuelvo para hornear una taza de leche y nuestras galletitas con esto vamos a crear nuestro pastel de chocolate ella pasa las galletas por una procesadora para triturarla bien y que eso quede como una harina o sea quede bien bien triturada pero yo la voy a hacer en la licuadora porque la licuadora igual se hace igual se hace en la licuadora vamos a agregar la leche y vamos a que vamos a ir agregando en la leche la vamos a ir agregando a la ley por polvo para hornear vamos a agregar aquí aquí tengo ya me morder preparado para agregar nuestra nuestra mezcla y vamos a ver como que está hermoso quedó perfecto y miren cómo queda así como está me la voy a llevar al horno por 15 minutos por 15 minutos dice la receta o chicas y chicos esto no puede coser mucho tiempo y así quedó nuestro pastel miren cómo se ve y así o no yo creo que se quedó todo pegado ahí qué es esto qué hermosa quedó qué hermosa quedó esto parece más bien un brownie miren cómo quedó esto parece un brownie chicos ella le agrega nutella pero le puede agregar el chocolate mermelada lo que usted desee a su gusto y yo lo voy a estar poniendo esto este chocolate que yo preparé que se ve muy bien y lo vamos a esparcir así todo el bizcocho tira lo parece parece un brownie miren lo chocolatoso que se ve esto qué rico tiene textura de brownies y de bizcocho pero vamos a probar a ver qué tal quedó este pastel jajaja esta muy bueno el chocolate que le agregué lo absorbió todo y esta riquísimo el sabor esta muy bueno la textura también Está aprobadísimo Está aprobado este bizcocho Claro que si este pastel va a quedar buenísimo Claro, nuestra familia lo sabe Que este pastel va a quedar Riquísimo Hasta aquí chicas y chicos el video de hoy Gracias por ver mis videos Y nos vemos en un próximo video Espero que les haya gustado mucho este video Así que si les gustó este video No olviden suscribirse y regalarme un like Bye Hasta un próximo video